¿Sientes que tu miedo a volar te lleva a un gran nivel de sufrimiento? ¿Piensas que no podrás soportar todo ese tiempo dentro del avión? Pues por eso mismo he creado este contenido. Te acompañaré con ejercicios que te ayudan a mantener la calma durante un vuelo. Este es el tercer video en los que te estoy acompañando y tienes otros en donde hacemos una preparación para el vuelo y otros con más ejercicios. Te dejo los links aquí abajito en la descripción. Es súper importante que te los veas todos. Entonces, vamos con un ejercicio de agradecimiento. ¿Sabías que el agradecimiento, nos dicen las investigaciones recientes, que es potente, es potente como antídoto contra el miedo, contra la ansiedad? Y vamos a utilizar esos beneficios del agradecimiento aquí durante tu vuelo. Te ayudará a cambiar tu enfoque mental y reducir esa intensidad de los pensamientos negativos. Entonces, te invito a que cierres los ojos para concentrarte más en tu interior y que tomes una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca. Lleva tu mente a pensar en alguien por lo que te sientas profundamente agradecido, agradecida en este momento. Puede ser una persona especial, un lugar que amas o incluso un logro personal recién. Ubica eso por lo que te sientes agradecido y ahora visualiza ese agradecimiento en tu mente con el mayor detalle posible. Si es una persona, imagina su rostro, su sonrisa, tú compartiendo con esa persona. ¿Cómo te sientes cuando estás a su lado? Si es un lugar, recuerda los colores, los sonidos, las sensaciones que experimentas cuando estás allí. Si es un logro personal, pues rememora todo ese esfuerzo que pusiste, la satisfacción de haber conseguido eso. Muy bien. Ahora que lo tienes ahí en tu mente, conéctate con ese sentimiento de agradecimiento. Permite que ese sentimiento de gratitud te inunde. Siente cómo se expande en tu pecho, llenándote de esa cálida sensación de bienestar. Este es un momento solo para ti, para reconocer esas bendiciones que tienes en tu vida, esas cosas por las cuales agradeces. Mientras sigues visualizando esa persona, lugar, nota cómo se está cambiando tu estado de ánimo. Siente cómo tu cuerpo comienza a relajarse, tus músculos se aflojan, tu respiración se vuelve profunda, regular. ¿Listo? Ahora, sonríe solamente en respuesta a ese agradecimiento, mientras mantienes esa imagen en tu mente. La sonrisa, incluso si es pequeña, envía una señal a tu mente de que estás a salvo, de que estás tranquilo, de que estás conectando con algo que es significativo para ti. Ahora, nuevamente, busca en tu mente otra cosa por la cual te sientas agradecido. Una persona, un lugar, un logro, una experiencia vivida. Muy bien. ¿Ya lo tienes en tu mente? Quédate allí. Contémplalo. Coloca la mayor cantidad de detalles que puedas. Visualiza eso por lo que te sientes agradecido. Siente tu cuerpo con ese agradecimiento. Imagina que ese agradecimiento es una luz cálida que se expande por todo tu cuerpo, desde tu cabeza hasta los pies. Esa luz te envuelve, te protege, te calma, mientras tú continúas tu bebé. Repitamos nuevamente el ejercicio. Busca en tu mente algo más por lo que te sientes agradecido, por lo que sientes este agradecimiento. Imagínalo vividamente en tu mente. Y permítate sentir ese agradecimiento. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando conectas con ese agradecimiento. Cómo se relaja tu cuerpo, cómo se relaja tu mente. Ahora, busca otra razón por la cual sientes agradecimiento. Enfócate en una. Tal vez sea algo como el hecho de poder viajar y experimentar cosas nuevas o la compañía de alguien especial durante el vuelo. Visualiza eso que agradeces con detalle. Conéctate emocionalmente y permite que esa sensación de gratitud te llene de paz. Excelente. Allí con tus ojos cerrados, respóndeme en tu mente cómo te vas sintiendo. Recuerda, la meta no es sentirte perfectamente bien y que digas, Mari, perfecto, no siento nada de ansiedad. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es ir completando los ejercicios, haciéndolos lo mejor que tú puedes, disfrutándoles lo mejor que tú puedas disfrutarlos. Eso es lo que queremos. Y reconociendo esos pequeños avances que en la realidad son muy grandes. Sabes, la ansiedad hace algo que a mí me parece bien injusto y es que no te permite ver tus avances. Si has llegado hasta aquí, en este video, haciendo esta colección de videos, te digo, reconoce, valóralo y cuéntalo ya, ya como ganancia, porque lo es. Quiero que tomes una última respiración profunda y reflexiona sobre cómo este ejercicio ha cambiado tu enfoque mental. Siente cómo ese agradecimiento ha suavizado cualquier miedo, cualquier ansiedad, dejando espacio para una sensación de calma, de bienestar. Entonces, ahora, con tus ojos abiertos, lleva contigo ese sentimiento de gratitud durante el resto del vuelo. Ahora, estando allí, ya con tus ojos abiertos, permítete mirar a tu alrededor. ¿Qué tienes a tu alrededor? Describe eso que estás viendo. Describe la parte de atrás del asiento que tienes delante. Descríbele ahí en tu mente. Mira más hacia el fondo que logras ver y describir. Porque ahora vamos a hacer un ejercicio de grounding. Y esa conexión con el presente es parte de este grounding. Y es curioso pensar que se puede hacer un ejercicio de grounding, de enraizamiento, mientras estamos volando. Porque grounding viene de la palabra ground, que es suelo. Y estamos literalmente suspendidos en el aire, lejos del suelo. Pero no importa, porque el grounding se refiere más a anclarnos en el presente y sentirnos conectados con nuestro cuerpo y el entorno. Entonces, aunque no estamos tocando el suelo físico, podemos hacer un ejercicio de grounding. Lo cual es especialmente útil para reducir la ansiedad y mantener la calma durante el vuelo. Entonces, iniciemos. ¿Recuerdas que en el video de antes preparamos tu rutina prevuelo? ¿Recuerdas que te dije que empacaras algunos elementos de confort? Pues en este ejercicio los vamos a utilizar. Si no los trajiste, no hay problema. De igual manera, lo puedes ir haciendo. Sea algo creativo para esta situación de que no lo hayas traído. Y entonces empieza por colocar la manta sobre tus piernas. Ten la almohada a uno de los costados. Y si tienes un aceite esencial, también tenlo a mano y el snack, pues también colócalo ahí cerca de ti. ¿Listo? Acomódate en tu asiento. Asegurándote que tus pies estén apoyados en el suelo del avión. Recuerda que esto te ayuda a mejorar la circulación. Coloque la manta sobre tus piernas. Sí, ya la tienes ahí. Muy bien. Y tómate un momento para sentir la textura. De esta manera, pasa tus manos suavemente por la superficie de la manta. Notando su suavidad, la calidez. Siéntela. Y siente el peso de la manta sobre ti. Como si estuviera anclándote al asiento y proporcionándote esa sensación de seguridad y confort. Siente la manta. Muy bien. Ahora, pasemos a trabajar con la almohada. Tómala entre tus manos. Y presiónala lentamente. Y permite que vuelva a tomar la forma. Siéntelo. Siéntelo. Otra vez. Aprieta fuerte. Y ahora relaja permitiendo que tú sientas cómo vuelve a su forma original. Cambia de posición tus manos. Ahora hagas esto. Y coloca lo más que puedas de fuerza apretando. Y suelta nuevamente. Muy bien. Otra vez. Presiona. Y suelta. Y permítete sentir el movimiento de la almohada volviendo a su forma original. ¿Tienes el aceite esencial? Puede ser de lavanda o de menta. Coloca una o dos gotas en tus manos. Muy bien. Y ahora desde ahí empieza a sentir el olor. Yo ya lo sentí. Empieza a frotarlas. El olor se va a activar por el calor. Y lleva las manos a tu nariz. Inhala profundamente. Y nota cómo el aroma te envuelve. Te trae al momento presente. Conectándote con la sensación de calma, de bienestar. Permítete disfrutar de este pequeño ritual. Sabiendo que estás utilizando tus sentidos para anclarte. Puedes parar el video y continuar ahí, anclado a este sentido. Ahora toma el snack que hayas llevado. Una fruta, un trozo de chocolate o fruto seco. Yo tengo acá unas uvas pastas. Antes de comerlo, date el momento de observar su color, su textura, de tocarlo. Y luego ya llevátelo en la boca. Y saborea, presta atención al sabor, a la textura que se siente en tu boca. Siente cómo esa textura va prendiendo todas estas papilas gustativas. Permítete morder, masticar y sentir el sabor muy lentamente. Este acto de comer, que te puede parecer muy simple cuando lo haces desde lo que en psicología llamamos Mindfulness Eating, te conecta profundamente con el presente. Ahora te invito a que tomes una respiración profunda y mientras exhalas, nota cómo el asiento te sostiene, cómo tus pies están firmes en el suelo. Y aunque estás volando, sientes una conexión con tu cuerpo, con tu entorno. Estás en el aquí y estás en el ahora, trabajando en tu bienestar y eso importa e importa muchísimo. Para cerrar este ejercicio, tómate un momento para agradecer ese poder conectarte desde tus sentidos. Disfrutar de todas esas sensaciones. Normalmente cuando sentimos miedo, cuando sentimos ansiedad, andamos de pelea con lo de sentir. Y te entiendo, sentir esos niveles de ansiedad tan altos llega a ser molesto. Mi punto es que este ejercicio es la oportunidad de dar las gracias a nuestro sistema nervioso, de sentir otras cosas, no solo ansiedad. Y que mediante este sentir físico es que conectamos con nosotros mismos. Ahí estás conectando contigo, con tu ser, mandando ese mensaje de estoy aquí, en el ahora, estoy a sal. Y ahora quiero que reflexiones sobre lo que llevas de esta experiencia de Well. Si trajiste tu diario emocional, tu journal, también lo puedes hacer en las notas en tu celular. Escribe cómo te has sentido. Reflexiona sobre lo que has aprendido de ti. Cuáles han sido tus avances hasta el momento. ¿Por qué cosas agradeciste? En el ejercicio que hicimos, escríbelo. ¿Qué reflexión haces acerca de la ansiedad? Es decir, date el momento para reflexionar y tomar notas sobre esto. Y al finalizar, escribe una frase a manera de aprendizaje de lo que llevas de experiencia así no haya terminado el viaje. De esa experiencia de volar, siempre me han quedado configuradas ideas de yo no puedo, la paso súper mal, me atormenta. Necesitas llegar a otras conclusiones que te lo permite este bajo nivel de ansiedad que estás sintiendo ahora. Has estado realizando estos ejercicios con mucho compromiso. Y entonces, ya estás listo para escribir algunas de estas frases. Te comparto algunas de las frases que me han compartido mis pacientes. Y también te daré algunas desde mi experiencia de volar. Escúchalas y reflexiona sobre cada una de ellas. En este vuelo, elijo la calma y el estar presente. Soltar el control me muestra que la incertidumbre no es tan amenazante como creía. Es una oportunidad para confiar y para crecer. La ansiedad no es el problema, es cómo reacciono a ella. Volar es mi oportunidad de soltar, de confiar en que no siempre tengo que tener el control para estar bien. Decido darle un nuevo significado a volar. En lugar de sufrir el vuelo, eligo disfrutarlo como un tiempo de autocuidado, un momento para reconectar conmigo. Cada turbulencia es un recordatorio de que las sacudidas de la vida son temporales y que puedo fluir con ellas. El viaje no es solo sobre llegar, es sobre cómo elijo vivir cada momento en el camino. Puedo observar mis pensamientos en cualquier lugar y situación, recordando que mi mente siempre puede encontrar paz, incluso en un alma. Y me alegro muchísimo de haberte acompañado por este tiempo. Cuéntame en comentarios cómo te sentiste. Y si aún no has usado estos videos, cuéntame hacia dónde viajaremos y cuándo tienes planeado utilizarlos. Recuerda que son con este tres videos, que uno va después del otro y suman más de 40 minutos en total en los que te estoy acompañando y estamos ahí juntos haciendo ejercicios para disminuir la ansiedad, para estimular el nervio vago, para no anclarte en pensamientos negativos, para relajar tu cuerpo. Es súper completo. Y no se diga si ya hiciste la parte de pre-wear. Entonces deja un like si te ha gustado este contenido y suscríbete para más contenidos que te ayuden a cuidar de tu salud mental. Recuerda, de esta salimos juntos.